Saludos, mi nombre es Gafri y en este video explicaré las subcuentas de Afore que le corresponden a los pensionados por cesantía o vejez del Seguro Social, esto según la ley con la cual se retiren. En el caso del régimen 1973 se tiene derecho al 100% del fondo de vivienda que administra Infonavit desde el año 1972 hasta la actualidad. También el total del SAR IMSS 92 y Retiro 97. Sin embargo con ley 1997 solo pueden disponer de sus fondos para vivienda y el sistema de ahorro para el Retiro de 1992 a 1997. Además no hay derecho a la Guinaldo. Para más información les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Hasta luego.